El 21 de mayo de 2024, un vuelo de Londres a Singapur experimentó fuertes turbulencias, causando la muerte de una persona y dejando decenas de heridos. Singapore Airlines informó que en el vuelo viajaban 211 pasajeros y 18 tripulantes. El avión, un Boeing 777-300ER, salió del aeropuerto de Heathrow en Londres el lunes 20 de mayo en la noche. Sin embargo, el piloto se vio obligado a pedir un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, Tailandia. Según el portal Air Radar, que registra los vuelos en todo el mundo, el avión de Singapore Airlines sufrió una pérdida de altitud durante 4 minutos en los que descendió de los 37.000 a los 31.000 pies, hasta que se estabilizó. Una decena de ambulancias llegó a la pista de aterrizaje para movilizar a los 30 heridos confirmados por la aerolínea a hospitales de Bangkok y para ofrecer asistencia médica al resto de pasajeros y tripulación que lo necesitaran. En un comunicado, Singapore Airlines lamentó el fallecimiento del ciudadano británico de 73 años que viajaba con su esposa, del que informan desde el aeropuerto de Bangkok que probablemente sufrió un ataque cardíaco. ¿Qué opina de este caso?